Gracias Sofía, muy buenas tardes. Un placer en saludarles a lo largo y ancho de la región sur del país. Bueno, para esta tarde hemos invitado a la estimable doctora Consuelo Vega. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo aquí en unos minutos, doctora, pero vamos a desarrollar y vamos a ir al grano. No sin antes, pues agradecerle su presencia. A usted, don Franklin, de verdad, buenas tardes a todos los fieles televidentes de este importante programa. Bueno, quiero decirles que el tema es osteoporosis. Este año, el 20 de octubre, todos los 20 de octubre de 1999, se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis. En realidad esto de mencionar un día específico al año es como para hacer conciencia de la enfermedad. Este año el tema es, demos voz a una enfermedad silenciosa. Ok, perfecto. ¿Qué es la osteoporosis, doctora? Ok, la osteoporosis es una pérdida de la densidad mineral ósea del hueso. Es la parte interna del hueso. El hueso no es un órgano muerto. O sea, dentro del hueso hay unas funciones vitales del organismo. Y vamos a perder esa parte interna del hueso, se llama densidad mineral ósea, la vamos a perder. Previo a la osteoporosis está la osteopenia, don Franklin. Nosotros tenemos tiempo, por decirlo así, a los 30 años para que esta densidad mineral ósea sea la mejor que podemos tener. Entonces, desde el vientre de la madre, conforme pasan los años, a los 30 años, digámosle, es cuando logramos la mejor densidad mineral ósea. Después vienen todos los enredos para perder esta densidad mineral ósea. Y eso es lo que quisiéramos hacer de esta enfermedad silenciosa, que ha costado mucho empoderarla, pero no es en Costa Rica, es a nivel mundial. Entonces, quisiéramos hacer un poquito de conciencia sobre la enfermedad. Y a partir, perdón, doctora, ¿y a partir de qué edad se acreciente esto más? Bueno, hay muchos factores de riesgo, Franklin, por ejemplo. Hay familias que tienen tendencia a tener osteoporosis, como hay familias que tienen colesterol alto, hay familias que tienden a tener cáncer gástrico. O sea, hay una parte genética importante. Entonces, nosotros hemos encontrado, o sea, es un examen que se puede hacer después de los 20 años aquí en la clínica donde yo laboro. Pero incluso los niños pueden tenerla también. Entonces, esto va muy de la mano con enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tenga enfermedad, dígase, diabetes, ahora que se ve tanta diabetes en jóvenes, hipertensos, problemas de ovario poliquístico, problemas metabólicos, bocios, todo esto. O sea, yo lo puedo, tengo que buscarlo en este tipo de personas y en otras condiciones. Entonces, perfectamente se puede presentar desde edades muy tempranas. Obviamente, ya conforme vamos peinando canas, don Franklin, obviamente que la enfermedad hay que buscarla. Pero no necesariamente en personas ya un poco mayores, sino también hay que pensar en personas jóvenes que tengan alguna enfermedad crónica de por medio. Se dice que a los 5 años de que yo tenga una enfermedad crónica, a la edad que sea, tengo que pensar en osteoporosis. Hay que hacer examen para diagnosticar. Usted que está muy inmersa en este tema, la población aquí en el cantón de Pérez Celedón, ¿es alta? Bastante, bastante. Y hay una cosa muy importante, que quizás el examen no sea empoderado dentro del gremio médico, como está empoderado un papanicolado, como está empoderado un examen de la próstata o una mamografía. No hemos podido empoderar este examen, que conste, tenemos muchos años de estar en esto, y hemos ido a las poblaciones, a los grupos de adulto mayor, que quizás es el grupo más importante. Muchas veces las señoras llegan porque la vecina se vino a hacer el examen, no porque el médico se lo envió. Entonces, esto es algo que, como les digo, no es aquí en Costa Rica, es a nivel mundial. De empoderar este examen tan importante que es la densitometría dentro de una población, por ejemplo, mujeres jóvenes que le han quitado el útero por diferentes razones, junto con los ovarios, y no pudieron o no pudieron tomar la terapia de reemplazo hormonal, o nunca le hablaron, o nunca se la ofrecieron. El estrógeno va muy de la mano con el hueso. Entonces, tenemos muchas mujeres que han sido esterectomizadas, que incluso con ovarios incluidos, pero también han tenido que hacer recepción de los ovarios, y nunca le dijeron nada de terapia de reemplazo hormonal, o de cuidados de huesos, o de la densitometría. Entonces, yo considero que aquí en Pérez Celedón, de hecho, ya hay una clínica, gracias a Dios, se hizo una clínica de osteoporosis en el hospital. Obviamente, con este año ha sido un poco enredado, pero hay ya una clínica de osteoporosis en el hospital, porque hay que hacer conciencia de que hay muchos casos dentro del cantón. ¿Es importante el tipo de tratamiento, doctora? ¿Es un proceso largo? Es una enfermedad crónica. Sí. Es una enfermedad crónica. Yo siempre soy, y me gusta más hablar de prevención. De prevención, correcto. Ajá, de prevención. Ok. Ok. Primero, decirles que nosotras las mujeres, como una cosa más que nos cae encima, ¿verdad? O sea, con respecto a la menopausia y la pérdida de estrógenos, vamos a tener más facilidad de tener osteopenia y luego osteoporosis. Hay huesos de huesos, o sea, hay mujeres que han sido histerectomizadas, que le quitaron los ovarios, que nunca tomaron calcio, que no toman, y tienen huesos buenos. Pero esas son las menos. En la gran mayoría, nosotros ocupamos, las mujeres especialmente, pero esta enfermedad también es de hombres. Ocupamos realmente un buen control, una buena dieta. Incluso los niños han dejado de consumir lácteos. Hay mucha intolerancia a los lácteos, pero hay mucho producto sin lactosa. Entonces, yo pienso que la más importante es dieta rica en calcio, comer mucho verde, que a veces nos enfocamos en comer mucha harina. Yo pienso que tenemos que enfocarnos en comer verde, consumir suficiente calcio. El ejercicio importantísimo, ¿verdad? Porque voy a mejorar el músculo, yo mejoro el músculo, mejoro el hueso, va muy de la mano. Evitar, por supuesto, consumir alcohol, evitar el fumado, evitar el consumo de bebidas gaseosas, también muy importante. Entonces, la dieta, el ejercicio, una buena alimentación, una vida saludable para la prevención. Ahora, tratamiento. Cuando ya yo llego a decir, bueno, ya, aquí ya estoy con osteopenia, osteoporosis. Entonces, lo mismo, don Franklin, un buen consumo, suplementar calcio. La gente a veces, me pasa con pacientes que cuando vuelven al año no han mejorado. Entonces, yo les digo, pero ¿qué pasó? Te me aburrí de tomar calcio. Y esto es una enfermedad crónica. O sea, esto es como que usted fuera diabético hipertenso. Usted no deja tomar tratamiento para la diabetes y la hipertensión en tres meses. Entonces, el consumo del calcio es diario, es diario. El ejercicio, importantísimo, vida saludable, comer verde. Yo tengo pacientes que están tan empoderadas con el tema que hasta hidroponía han hecho en sus casas y consumen mucho verde. Y uno ve pacientes que mejoran cada vez que uno las ve porque se han empoderado en mejorar sus condiciones. Entonces, la prevención importantísima. Importantísima, tratamiento, ejercicio físico, buen consumo de calcio, incluso hay que suplementar calcio con tratamiento, ¿verdad? Y ya propiamente tratamiento, tenemos pastilla por semana. O sea, ocupamos el calcio de un lado, ¿verdad? Y el tratamiento es pastilla por semana, hay pastilla por mes, inyección en la vena cada tres meses, inyección como una vacuna cada seis, si hay inyección cada año. Hay varias opciones. El hospital tiene la pastilla por semana. Pero el calcio es diario, diario, a no ser que hay una paciente con algún problema de fondo, dígase de problema renal, que el nefrólogo, que es el especialista de los riñones, le va a indicar puede o no puede tomar calcio, que ese es otro tema. Pero si usted normalmente puede tomar, o sea, si no tiene ninguna contraindicación, los requerimientos diarios de calcio y obviamente de la mano la vitamina D, están estipulados. Muy bien. ¿Ese examen se lo puede hacer cualquier persona que desee saber cómo están? Ajá. Aquí lo hacemos mayores de 20 años. Hay personas que a veces les dice, bueno, no es necesario, pero bueno, es un examen que se puede hacer, no tiene mínima irradiación, es un examen que no ocupa preparación, se le entrega inmediatamente el resultado al paciente, contraindicaciones, por supuesto, del embarazo, no se puede hacer en embarazo. Y si ha tenido algún examen radiológico, dígase colon por enema siete días antes. Pero ahí en fuera es un examen que usted puede llegar a hacérselo, se hace en la clínica de Encisur. Normalmente se puede hacer cualquier día, ciertos días yo estoy ahí, pueden preguntar a la secretaria y lo que se hace es una valoración médica gratuita para enfocar. Tenemos un protocolo que hemos realizado de exámenes que se necesitan para empezar tratamiento. En fin, como escarbar un poquito la persona, el paciente en sí, examinarlo mejor. ¿Qué le digo? Hemos tratado de estar siempre actualizándonos con cursos. Hemos salido del país, tanto la imaginóloga como yo. Bueno, este año fue virtual, pero sí, hemos estado como actualizándonos en eso. ¿A qué número de teléfono pueden comunicarse? La clínica de Encisur, estamos localizados en Plaza Los Betos, diagonal en la Cruz Roja, 2772-4747. La otra semana, 10, 11, 12, tenemos feria de encitometría, la última de este año, para que llamen y saquen su cita. La importante, regalen salud, especialmente a las abuelitas, a las tías, a las madrinas, a las mamás, mujeres mayores de 40 años, es muy importante, y hombres mayores de 50. Doctora, ¿solamente ese teléfono? ¿Usted tiene su celular? Es el teléfono de la clínica de Encisur, sin embargo, le puedo dar el teléfono de mi consultorio, 2770-3376. 2770-3376, es de mi consultorio, está igual, estoy igual ahí en Plaza Los Betos. Y Encisur es 2772-4747. Pueden también buscarnos en Facebook, también tenemos página, tanto mi consultorio aparece como Consuelo Vega, pegadito, y Encisur aparece como clínica de osteoporosis, Encisur, Encisur S.A. Médico general, ¿y se ha especializado en esta? Bueno, tengo 12 años de estar haciendo encitometrías y actualizándome, digamosle que uno trata de estar al día con esto. Es un tema muy importante y una enfermedad silenciosa que tenemos que hacerla escuchar. Es el lema de este año. Doctora, agradecerle sinceramente que nos haya regalado estos minutos y que son de gran importancia para toda la comunidad. A usted, don Franky, muchísimas gracias, estamos a la orden y buenas tardes para todos. Hemos conversado aquí en TV Sur Noticias con la doctora Consuelo Vega, médico general, gracias por su amable atención. Continuamos con más noticias.